La guerra contra los peruanos Juan, dame el pollo ¿Cuál pollo? ¿Era mitad mitad el pollo? Esa presa Hoy dile que era mitad mitad la presa Juan, era mitad mitad Mi plato es mi plato No, yo si no he comido Ese es donde desprecia la comida Es que es malcriado ¿Te acuerdas ayer lo mismo que hizo, no? Comió, se paró y le llevó Come, come Juan, gol de Perú ¡Gol! 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 ¿Por qué me miras cuando come? ¿Por qué me miras cuando come? Porque si quiero comer la cinta mía Qué raro ¡Cúbrete, güey! Estamos en la guerra ¡Oye, oye! Puro tú ¿Quieres ver una película? Lo que sea ¿Qué quieres ver tú? ¡Lo que sea, hermano! ¡Lo que sea! ¿Pero por qué gritas? ¿Por qué gritas? Porque si eres solo... ¡Pero habla despacio! ¡Concha! En nuestro hogar no grites ¿Cómo vas a gritar en nuestro hogar? Ya, 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 ya No grites en nuestro hogar ¿Te gustan los chistes? Lo que sea Pero tú me tratas feo, amigo No grites Después el suple ¿Te puedo abrazar? A ver, yo te digo a ti ¿Tú no tienes frío? No, hermano No grites en nuestro cuarto matrimonial No grites en su madre ¿Sí es? ¿Por qué mentas la...? ¿Cómo te puedo hacer... Ya, ya, ya ¿Pero cómo te hago entender que... ¿Qué vas a hacer entender, imbécil? Que no mente la madre No jodas, se acabó Ya, solo dame un beso para dormir Nada más, y duermo ya Hasta mañana Juancito La verdad que sí Ya, ya, ya Vamos a bañarnos, ya Ya, cu***** Baja tus pies que están sucios Yo voy a dormir acá Imbécil, me he lavado ya ¿A qué hora? ¿En qué baño? ¿En qué baño? A ver ¿En cuál? ¿En cuál? Si allá no hay No hay, ¿entonces qué cosas? Mentiroso eres, ¿no? Te voy a abrazar, vas a ver Estoy ocupado Oye, ¿qué suena? ¿Qué suena? ¡Oye! Oye, suena, hermano No muerdas, pide No lo muerdas, agárralo, mamá ¿Qué vas a hacer? Un abrazo Un saludo, gracias, gracias Ya, estamos acá, esto Ya, vean Estamos en Lima, estamos en Lima Por la c*****, hermano, mamá Te voy a mandar a salir Ya, anda a tu cuarto Ya, me voy a quedar solo Anda en tu cuarto, ese es mi cuarto Ahí, ahí está A mí me ha mandado Por favor, le estoy hablando bonito Tisico, dile que se vaya de su cuarto, yo Anda en tu cuarto, este es mi cuarto Quiero estar solo, yo Malcriado, eh Chao Chao Chao, Juan Ya, ay, playaso y mi p**** Cuklame Yo te puedo hacer quedar, pero Andate, se, la c***** mal Cu plame, po. Ya vengo Marugas Ques Abre pe abre, ya Joyara con ustedes Mire a todo Haber Joyara A ver, a ver. Sal, 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 sal. ¡Ni ve abre, abre, abre! ¡Ni ve abre! ¡Abre que el tío está acá, pebeón! ¡Abre! ¡Abre! Mira cómo hacen todos. Ustedes de ahora son bebillitos, son. ¡Cúbrete, wechi! ¡Estamos en la guerra, wechi! ¡Oye, oye! ¡Oye, ábrete, ábrete! ¡Párate, párate! ¡Oye, párate, párate! ¡Me estás tirando! ¡Me estás tirando! ¡Cúbrete! ¡Me estás tirando! ¡Cúbrete, wechi! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Déjame salir! ¡No me dejas salir! ¡No me dejas salir! ¡No me dejas! ¡Párate! ¡Párate, párate! ¡Juan, cúbrete con la albahaca! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Juan, cúbrete, weón! ¡Ale, sal, favor, tu mierda! ¡Ruchea, rugea, rugea! ¡Pon paré, pon paré, pon paré! ¡Pon paré, pon paré! ¡Ruchea, Juan, rugea! ¡Pon paré, chau! ¡Ay, concha, p***! ¡Concha! ¡Aló, papá, sí! ¡Toy ocupado ya ahorita! ¡Barran, pues, barran, barran! ¡Live, trae el escobo, el cogedor, para qué! ¡Ya tocó, dispara! ¡Eh, chiqui, le da, güero! ¡Ay, ayúden, pe... ¡No, ya, 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 ya! ¡Venga, ayúden, pe... ¡Sáquenme un color, pues, mira cómo está! ¡Venga, ven, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, chiva, ya, pe, huevón, ayúden! ¡Qué se le hace, señor! ¡Yo no sé, pero mira, pendivea! ¡Qué se le hace, huevón! ¡Pero no te vas a echar así! ¡Hace el escándalo también, tú, no! ¡Pero no te vas a echar así! ¡Olla vieja! ¡Pero no te vas a echar así, pendivea! Aquí estamos acá con la chiva, con mugriento. Con mugriento, ¿qué está? ¡No dice que tiene buena condición! ¡Voy a que déjalo echarle, Juan, acá de costa! ¡Voy a que déjalo echarle! ¡Ya échalo, pe, para que la gente abroche, pe! ¡Juan! ¡Juntita, vamos abrochando! ¡Juan, ya perdidón! ¡Juan, perdidón! ¡Espera, abrochen, pe, gente! La gente ya está grabando, cinco... ¡Un año, un año, un año, un año! ¡Ahí está Nivea, ve, pequeña! ¡Gente, Nivea es así, igualito, eh! Más con el cortijo que se ha dado hoy día. Con el corte. Igual, pequeños guerreros se le vamos a decir ahora, ¿eh? La pategría es la cachaga, ¿no? Igualito, ¿no? Confirmo, dicen los que ya lo conocen. ¡Un año! ¡Ven, Juan, métele quinta! ¡Que se echa el día! ¡Acá, ven, ven, al cuarto! ¡No lo juego! Ven para acá, Juancito, siéntate, cabrón. ¡Juan, pero siéntate ahí! ¡Siéntate, por el amor de Dios! Juancito. ¿Estás con hambre, papito? No sé. Mira, yo le hablo a Bosnia. ¿Pero qué es la canción? ¿Qué te dice? ¡Juan, gol de Perú! ¡Gol! 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 ¡Oh, my God! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú no! ¡Argentina 100! ¡Gol! repite el bar están analizando la jugada del bar nos indican que no es gol o si es gol si si es, me acaba de confirmar que es gol oye oye ya échate Juan, échate Juan se cierra un pedo abre la ventana rata sigo pelado ah te pasaste no te pasaste Juan eso yo no te lo perdon tu te has tirado un pedo tu te has tirado un chancho te has tirado un chancho Juan Juan yo no te he hecho nada se escudan porque están dos no Juan ya Juan metele metele puñete metele puñete metele puñete pero me voy a echar a casa me voy a echar acá un ratito me voy a echar ya que te esta abrochando unas 15 personas para seguir ya total total shhh cae en su peque la gente abroche van a bloquear no a usted le da igual él lo jode él si mira la punta como mi cuenta la bloquea normal no y si no dice nada un chelmete que su lagrima por su mejilla pero hoy día se desbloquea la de la de malfajao a 15 personas 20 20 30 mil mil fallaso de mierda mil mil que si no se va a putear que no ya fallaso ya que es el que dice el problema pero voy a leer los saludos ya que la gente abroche una ña chiva esto ya es jose vamos gente abrochando 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 vamos a la mesa Juan vamos a la mesa vamos a la mesa para almorzar ya está la comidita pero vamos pero para comerte acá escúchame eso no puede salir de la oreja por qué te lo pones afuera ay yo te estoy ahí ay me dolió es mentira es mentira es mentira que hace esa almohada yo lo voy a recoger anda a la sala anda a la sala saludo para Luis Pinto cuida Juanchi siéntate más acá para acá para acá Luis que hay un asiento ahí hay un asiento más acá te digo Juan nadie se va a sentar acá entiende siéntate más acá te digo nada más ay la loca no papi siéntate ahí pero jala la silla más acá a ver di ahorita ahorita Juan ahorita ahorita Juan ábrele el pata para ir por la puerta platos acá lápiz acá acá en la primera de acá Juanchi mira la gente que estamos en Lima estamos en Lima que abroche que no sirven de rico chinchí Juanchi ya saben mano casados de ciega pero no pelees ¿quién está peleando? ¿ya no ha vuelto a mi vida? sí espérate espérate te estoy sirviendo ah estás sirviendo espérate Juan puedes esperar puedes esperar un ratito no no mete la madre en la mesa no 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 pásame la tarta a la tarta espera digo espera pásame la tarta a la nivel espera no es manzana pásame la tarta a la nivel Juan quieres ensalada? lo que sea no fe pero de verdad sí fe ya papito Juan tienes hambre? la oración papito antes de comer ya bueno ayer le voy a hablar yo nunca lo haces cuanto oye ahora ayer le estamos hablando pero ayer es ayer ya pero ya te voy a hablar haz tu oración Juancito por favor mientras te estoy sirviendo buen ch**o haz tu oración ahí tu tenedor del tío no no muevas esto siéntate Juancito Juan haz tu oración Juancito lindo ya padre santo muy buenas tardes en nombre de todos de los hijos de Capalete Padre te pedimos que le pedieras nuestros alimentos y nuestros deseas alimentos para sustentar nuestro cuerpo todo eso te lo pedimos en nombre de los hijos de Jesucristo ven y que la gente no se olvide de abrochar Juan y que la gente nunca se olvide de abrochar chungazos 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 está rico el pollo abajo o no? llévalo pa allá pues acá te el gorro cuandous te comas respetais el mesa le vamos a hacer el burro Come suave, parece que no ha comido 3 días Está como un filo Qué raro Y ahorita termina de comer No ha comido Viene Mangro y dice No ha comido Viene Andro No, no me han dado Viene San Borio No ha comido desde ayer Y eso que ha comido su papa y todo Viene Vasano y le da las quejas de no ha comido Qué raro Juancito come más despacio, papi No se habla con la boca llena Juan, la mano izquierda, bájala Juan, la mano izquierda, abre la mano izquierda Sí, vamos a ir ahí, gente Vamos a ir ahí Juancito, despacio, ¿dónde vas a atorar? Ya sea No, pero come despacio ¿Quién te apura? Y a ti, ¿quién te apura? ¿Y por eso estamos comiendo despacio? Come despacio, pero... Ya, pues, si yo... ¿Ya vas a pelear? ¿Vas a pelear? Juan ¿Qué? Acá una seguidora me pregunta ¿A los cuántos te inyectaste nalgas? ¿Ah? ¿Juan? Ya, pepe, payaso ya No quiero responder ese amigo Se llama Nicole Juan, que no quieres pollo ¿Ah? ¿No quieres pollo? Estoy comiendo Abre la mano izquierda Abre la mano izquierda ¿Qué? Ya, pepe, payaso ya Hoy día es de tona, gente Cinco ballenas, bella Suave, Juan, que no es ya Al fin ¿Por qué me miras cuando come? ¿Ah? ¿Por qué me miras cuando come? Porque si quiero comer a la tiza mía Qué raro, payaso Jefe de los cabros, tú Ya, en la mesa no Oye, oye, oye Oye, 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 oye A ver, está más creada, señor No le voy a acabar Un tremendo fullo Que le daban Un doble pecho Son los inyectados, don Los que la policía Están incautando Qué rico pelo de Juan, chaval Perú, qué loco A la mierda Un pedazazo Juan, tranquilo Juan, parece caimán ¿Por qué muertes tan tanto? Un pedazazo ¿Qué estás comiendo pecho? El pecho es seco Si te atoras Seco se va a dar Así, yo sé Mira, malcriado Déjalo Completa tus diez Yo quiero Escúchame, te lo digo así bien claro Que completes tus diez malcriadeces Vas una Vas dos Llega a las diez Vas a ver Ahí tengo dos puentes Mira, ahí están justo en la mesa A ver Esperándote Mira, mira cómo se ensuza este bebito Mira, mira el pellejo ¿Y Juan qué fue ya? Juan, mira el pellejo en tu mano izquierda Mira el pellejo en tu mano izquierda Ay, mira Ah, su mano No, ya no Era para darle decirle a chao ¿Te licuó Juan el pellejo? Juan, come bonito Mira, ah, su mano Juan, ¿te licuó el pellejo? Ah, sume el piso Juan, bonito Juan, ya come bonito Ya estás comiendo ya toda la palmiada Que no Parece que no comes cinco días ¿Qué tienes? Es un canirro Toma, toma Límpiate la mano izquierda Pellejo un comporta este pelle La mano izquierda Límpiate Juan bonito Juan bonito Mira el pello Tu pello Mira cómo está parado Todo Como como gente Ollani Voyate Llama al Pastor Boyano Para que lo castigues Sí, sí Juan Juan Está viniendo el Pastor Boyano Ya, cari No sé O qué habrás hecho Pues está viniendo Pero, ¿cómo? Para andar peinando con corriente, creo Ya, payaso Ey Ey, ¿qué? Ya, cállate en la mesa Tendré la boca, imbécil No sé si estás jodiendo Pero, ¿cómo falta el respeto? No, ¿cómo falta el respeto? No estoy faltando el respeto Él lo ve que está jodiendo Va cinco Juan, ¿qué pasa? Seis Juan ¿Qué? ¿Qué pasa? Deja lo que llegue a sus diez Deja lo que llegue a sus diez Salí Otro, imbécil Siete Juan, compórtate Yo sí te abrocho Ya, Juan Limpia la mesa, ¿ya? Haz algo, espérame Es fácil, ¿no? Oh, vieja Dame el pollo Ya no quieres, ya Un trapo trae, chivo Porque esa hoja Lo va a ensuciar peor, weón Un trapito trae Esto bótalo para allá, pechivo Ahí hay dos Dos personas que están Que nos esperan, mira Para batirlo Para batirlo hoy día Pero ustedes no abrochan, weón Ya dame el pollo, ya Juan Dame el pollo ¿Cuál pollo? Era mitad mitad el pollo Esa presa Oye, dile, Peque Era mitad mitad la presa, weón Juan, era mitad mitad, weón No, yo sí no he comido Es que es malcriado Es que es malcriado ¿Te acuerdas ayer lo mismo que hizo, no? Comió, se paró y le llegó Come, come Termina nomás, trituradora 9, una más Una más Una más nomás Llega a 10 Tú y tú vas a ir Va a 9 Una más nomás Y la grulla Hasta que te esperan dos grullas Dos grullas con pata de bruga Ahí están, ve Hasta que lo esperan Una más nomás Todo depende de él Gracias a productos A y G A y G Lo mejor novedad es que No hay gente de Redding, Bowie No hay gente de Chucky 9 Siga la página A y G Te metemos una rusheada, Juan Va a 9 Él sabe que va a 9 Él ya sabe ya Él ya sabe que tiene que estar Quieto, quieto Porque a la de 10 Ya le pasa ¿Quieto, quieto? Ya le toca ya Pásame el látigo de fierro, por favor, ¿eh? Los látigos de fierro Sí, sí, sí Sí Los látigos de fierro Este, las combas Ahí ha traído este Un lanzón Las lanzan, por favor Todas las cosas Las lanzan de Atahualpa Tráeme este Ese calmante de acero, por favor La M16 Oye, huevón, ya pegué En este restaurante no se comen los huesos Los huesos, por favor Ya se comen en este restaurante, ¿sí? Tranquilo No, ¿estamos claros? Ya está, no Ya, pata de bruna Ya, p*** Completo a sus 10 Llévenme al cuarto Llévenlo ¿Eh? ¿Qué? ¿Once? Mira, ahí está ¿Qué? Ya, once Vamos para el cuarto ¡Límpiate la mano! No, no No, ya no Ya no, ya no Completaste Advertido estabas Llévene la mano Ya Advertido estaba el tío Vamos, vamos, vamos La puntería, ¿ya? Sí, está potente, está potente Está potente Rellena, rellena las dos Que ahorita ya le toca A Pate Grubia Ya, le toca, le toca Ya nosotros le dimos a giro, gente Son 10 oportunidades que él tuvo para pensarlo Ahorita va No, 10 ya Este, sácame el cuadrilátero de la WWE, por favor Sí, sí, sí Que venga Umaga, Rikichi Umaga, Rikichi, Triple H A la lona Ahorita viene Rey Misterio Ya, que venga de una vez Umaga, Rikichi, Rey Misterio Que se presenten a la WWE, por favor Batista, está llegando Batista Ya, pero Nosotros tienen que abrochar las 15 personas para seguir ¿Sí o no? Ya, está Rey Misterio Ya salió Rey Misterio Pero baja tus ojos, P, bájalos Ahí está, Rey Misterio Ya, esperate, esperate Que complete, que complete, que complete Patrulla Canina, patrulla Canina Cuidá los ojos, cuidá los ojos Patrulla Canina, patrulla Canina Patrulla Canina, patrulla Canina Patrulla Canina, patrulla Canina Oye Ya, te payaso y mierda, ya Vamos, 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 vamos a tirar Oye, oye Esto es que respelo, que es el ataque Respela, respela, estamos en contragarra Contra los peruanos Los peruanos, los peruanos nos ataca Nos ataca Oye, oye Nos está respelando El ataque, el ataque Pura pata, pura pata Pura pata Pata, pata ¡Vamos peleando con Perú, con Perú! ¡Se acaban las municiones, se acaban las municiones! ¡Dale, pura espalda! ¡Se acaba la munición! ¡Ay, no, no vota! ¿Qué es eso? ¡Dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale, Rey Misterio, Rey Misterio! ¡Astángala! ¡Astángala, por ejemplo! ¡Astángala, por ejemplo! ¡Astángala, por ejemplo! ¡Por ejemplo! ¡Por ejemplo! ¡Por ejemplo! ¡Por ejemplo! ¡Por ejemplo! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Nestralízalo, por favor! ¡Nestralízalo, al Rey! ¡Al Rey! ¡Nestralízalo, al Rey! ¡Al Rey! ¡Nestralízalo, al Rey! ¡Oye! ¡Nestralízalo, al Rey! ¡Oye! ¡Nestralízalo, al Rey! ¡En los pies, en los pies! ¡En los pies! ¡En los pies! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya está el del delito! ¡Ya está el del delito! ¡Está neutralizado, está neutralizado! Están neutralizados, están neutralizados. Neutraliza, se acabaron la bala. ¡Municiones, municiones! ¡Municiones, físico! Ya, se te va a dar por la ventana, concha de ****. ¡Ajjj! Lo agarro la bala. ¡Ajjj! Me cayó en la oreja. ¡Ajjj! Mira, mira. ¡Ajjj! Espera, espera, espera. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, no, no, no. No, 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 eso no vale. Me escupió la oreja. No, no juega, güeya. Así no juega, güeya. Eso es escupitazo. Eso es escupitazo. No juega, güeya, contigo, ya. Te portas mal. No, ya no juega, güeya. Me ha escupido, peón. Y eso es ilegal, ya. Eso es tóxico para nosotros. Ese ha sido malo en la oreja, Juan. No, sea malo. Está que me pican. Juan, no te pongas eso, no te pongas eso. No te pongas eso, no te pongas eso. Dame, dame, eso no te pongas. No es tuyo, Juanchi. No es tuyo, Juanchi. Mira el grado, mira el grado, mira el grado. ¡Mira el grado! Mira el grado. ¿Qué dice el grado? Lee el grado, el grado. Ya, pero qué... No te pongas, no es tuyo, pey. Te voy a tener tu churro, pa. Ya, no vale ácido corrosivo, pey. Ahí están los números, gente. Que sea 15 personas, ¿eh? Ya, pey, hoy. Ya, pero nosotros teníamos las balas, todo, pero él tiene el ácido corrosivo, peón. Yo sé que ustedes se han reído. Vamos abrochando, peo. ¿Qué te...? ¡Oh, pero dime, yo tengo la culpa que te pongas así! ¡Echate, échate! ¡Está mal! ¡Está de costado, eh! A ver, a ver. Ven, 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 ven. Así, así como está, así. Así de costadito, peón. Ponle, por favor, ponle. ¿Qué no sé de ponerte, Juan? Una borrada. Me lo pongo por un lado, por un lado. Ya siéntate, Juancito, siéntate. Ya siéntate, ya siéntate. Ya te pusieron. Ya que te escuchan, man. Para seguir... Espera, espera. Ya siéntate, Juancito. No, Juan. ¿Cómo le vas a tirar la tira? Sí, usted es mejor de mí. ¿Pero cómo le vas a tirar la...? ¡Ay, imbécita! ¡Joder, joder, joder! Ya yo lo voy a avanzar, yo lo voy a avanzar. Siéntate, siéntate. Echa por la rueda, concha. ¿Qué? ¿A mí me lo vas a tirar? A ti, a ti, que imbécil, tú me estás esperando. Ay, ay, mi amor. Mira cómo me tratas. Tranquil, ya se debe de mierda. Yo sí te respeto, pero lo juan. Ya, yo también te respeto, weón. Y te amo. Te amo a más, mamá, coches. Ya, gentita, vamos. 15 personitas, ¿ya? Para seguir la terapia. Él es el pirata Alicia Magilla. Oye. Dime, hijo. Esa casa que es mía, ¿no? No, tú... Ni vea, sácale su casaca, que tiene frío, por favor. Ahí te van a sacar, papi. Ahí te van a sacar. Ya me cago en frío, ya. Juanchi, mira acá. Somos dos mil cien. Que abrochen aunque sea veinte, pejuan. Ya. Para Juan Macalupu. Juancito, escúchame, ya. Ya está abrigado mi tío ya. Juanchi, quince personas nomás. Mira, llegó el vaquero. Para demostrar ciertos comportamientos de caza y reproductivos de los leones. Algunas imágenes pueden herir de la sensibilidad de los espectadores. No, se va a sentar para ver. Solo se va a sentar para ver. Con chismos, chámaré, con salud, chámaré, con salud. Si, las dos sentidos pasaron 16 años. Ni me déjame asegurar, pues. ¿Cómo estás, señor Pancho? ¿Qué es la viola? ¿Sabe quién le está hablando? Él es... Reynaldo dos Santos. ¿Y qué? Yo recién vengo a jugar la Copa América. Él es Reynaldo dos Santos y sabe ver el futuro. Yo tengo tres piernas. ¿Tres piernas? Sí. De Chile, que le ha... Dale, man. Le... 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 ¡Ey! Usted me ha dicho que es chocolateiro. ¡Cállate! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Qué? Yo le digo que es usted chocolateiro. ¡Cállate! 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 Bueno, gente. Me he conectado. Solamente unos segundos. Para decirle que mañana, 8 de la mañana, estamos saliendo a la ciudad de Lima. Ya. Igual tienen que abrochar, gente. La gente que se está en el grupo VIP del tío Juanchi. Genial. Dos cifras nada más. Mañana estamos en la ciudad de Lima. El micrófono, el micrófono, el micrófono que está en el piso. ¡Vamos a Lima Juanchi! ¡Oye! ¡Oye! ¡Un poquito! Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en la ciudad de Lima. Estamos viajando. ¿Ya? Un abrazo para todos ustedes. Corto, 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 corto.